Con un recorrido por los principales proyectos de impacto ambiental que tiene la ciudad, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió con el ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, las diferentes iniciativas de la capital antioqueña para el cuidado del medio ambiente, como las zonas protegidas, alternativas sostenibles de movilidad como Encicla y los planes de arborización. Hablamos de espacio público, hablamos de zonas de aire protegido, hablamos de pedagogía ambiental, hablamos de esa nueva ciudadanía que quiere más compromisos de los gobiernos por el medio ambiente y pues aquí hay un gobierno nacional comprometido, pero también un gobierno municipal y departamental también comprometidos con esa causa. Durante la visita se sembró un árbol de chagualo, una especie que retiene agua en invierno para sobrevivir durante el verano y hace parte de los 50.000 árboles que se plantarán en Medellín y de los 250.000 que tendrá el resto del Valle de Aburrá durante el 2021. Medellín es una de esas ciudades que se va a convertir en una biodiversidad. Trabajando con el alcalde Daniel Quintero, con todo su equipo en la construcción de ese gran proyecto de sostenibilidad, Medellín tiene toda la potencia del mundo. Durante el encuentro, el ministro destacó las iniciativas de la ciudad en materia de movilidad sostenible y calidad del aire, así como la infraestructura enmarcada en la conservación de la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!